A veces es que salió un poquito de empatía, ¿por qué no? Si tanta sintonía se disuelve, las heridas individuales En otoño, sucesos, en el mes, en el sol no alberte reír Ya no ven en un vídeo, si así viendo andando ambiente de fuego Ni las sensaciones, que hacen horas en un mal Tranquilo y chato, ven que se zurra, cada espacio que tu joven imaginas Florece la luz dentro de tantas nubes transparentes Para lograr lo que siempre estuvo presente Aunque a veces es ausente Pero que siempre haces ir adaptado Si al final te vas a hacer un lado Y claro que no Se me hace tan fácil Que revelan tu voz No se mata a ti Y claro que no Se me hace tan fácil Que revelan tu voz No se mata a ti La luz de soledad Solo alumbra la huella Tal vez se borraron Tal vez se amado Tal vez sea ese viento que nos trajo Para encontrarnos Y asegurarnos Cuán fácil es reír La luz que se entierran Suavemente Para que nadie los presienta Y nos impiden salir de esta tormenta Y para tener el miedo a tu ir Y es así como voy Rumbiendo por los cuatro carnavales Sin destino, sin razón Pero con esta canción Para trazar frases de voz Pero que simple es seguir adaptado Si al final te vas a hacer un lado Y claro que no Se me hace tan fácil Que revelan tu voz No se mata a ti Y claro que no Se me hace tan fácil Que revelan tu voz No se mata a ti No se mata a ti Voy a ser mi Y claro que no J disciplined la voz Y claro que ¡Gracias!